¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes. Hola, un gustazo estar aquí otra vez con ustedes. Gracias, Federico. ¿Cómo estás, Arturo Cano? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, Federico, Juan, ¿cómo les va? Saludos a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Adriana? Abrazo fuerte a ti, Arturo, a Federico, a quienes nos escuchan este miércoles de que se caen los cuadros porque llaman al interior de los partidos políticos. Así es, gracias, Juan Becerra Costa. Federico, empezamos contigo, pues, ¿cómo has visto todo este tema? Desde ayer estamos viendo movimientos muy particulares en la oposición, este llamado Consejo de Elección Ciudadana o Comité de Elección Ciudadana, de elecciones primarias, ¿no? Que querían impulsar que no devapor México, sino del Frente Civil, del Frente Cívico Nacional, y bueno, hay una confusión, una madeja un poco extraña ahí de todo lo que ocurrió y que vimos que uno de los primeros que se bajó de este consejo fue Sergio Aguayo, el académico Sergio Aguayo, y pues señalan un cambio de método de lo originalmente planteado y después también incluso sale Claudio X. González a querer aclarar que este comité no formaba parte del Frente Amplio por México que están proponiendo. Bueno, una serie de confusión en el día de ayer, pero ¿cómo has visto tú todo este tema, de este método empleado o propuesto por la oposición, y pues todo lo que ha estado sucediendo en torno a los factores políticos alrededor de esto, Federico? Yo, la verdad, es que ya me lo tomo con humor, porque Claudio X. González, como su nombre pudiera preanunciar, me parece que ha instalado un nuevo tipo de cantinfleo, que sería el cantinfleo de acrónimos, ¿no? Va por M, apoyado por MCC, convocará a un FCN, que en realidad más que N será FC por MEX, que después, controlado por el CEC, Consejo Electoral Ciudadano, dará forma a la... Es un genio de la desorientación, o sea, pobre de su feligresía, debe estar preguntándose cómo me llamo, o sea, si yo soy parte de este proyecto, ¿qué soy? Soy MCC, Vax, es absurdo, parece planeado por el enemigo, la verdad, yo creo que es la cara visible este hombre como de otros, de unas cabezas políticas más poderosas que desde las sombras intentan con ensayo y error frenar la debacle en la que se encuentra la oposición de derecha hoy en México, la reacción al obradorismo, completamente, cosa que decimos continuamente, ya tampoco es flojera repetirlo, pero es una verdad tan cierta que a la vez es ineludible a la hora de ponerla como variable en el análisis, el obradorismo ha desconcertado a los que manejaban las formas de la política en este país y esa desorientación se ve en esta orgía de siglas que maneja Claudio X y seguidores que solo ayudan a confundir. Es bochornoso si uno quisiera estar, no sé, los seguidores de la oposición en México deben estar muy molestos con esto porque Álvarez y Casas sale a decir, por ejemplo, que en un hecho inédito histórico al fin ciudadanos y partidos se han conjuntado en una nueva propuesta política que acabará con la deriva autoritaria y a los dos días, perdón, no dirías, horas, Sergio Aguayo comanda el exilio de este comité ciudadano diciendo que esto está controlado por los partidos y que es lo mismo de siempre y no sirve. Lo seguirán gente como Sheridan, el mismo Sheridan tiene que, un hombre de vergüenza más laxa que Aguayo, de todas maneras ante ese desastre, también se retira y horas después Lili Tellez hace el anuncio que hace. No sé, es delirante lo que estamos atestiguando y en este delirio, en este caos, yo creo que surge la figura de Xochitu que tiene otros valores que ninguno de los que Lili Tellez llama oligarcas del nuevo régimen que quieren ser precandidatos de la oposición tiene. Yo creo que Xochitu tiene otros valores de carisma que la pueden convertir en la figura que no tenía la oposición. Lo dejo por ahí por el nombre. Gracias, Federico. Arturo Cano, ¿cómo has visto todo este embrollo, esta madeja de organizaciones y de cartas? Ayer, por lo menos, vi, creo que, cinco aclaraciones diferentes de todo el proceso, de todo lo que ocurrió. Decía el maestro Granado Chapa que el oficio de periodista tiene algo de huitresco y yo agrego que también tiene algo de masoquista porque tuve que ver la, por obligación del oficio, tuve que ver, no puede acudir, pero la presentación de las nuevas siglas de, ¿cómo se llama ahora? este Frente Ámbito por México. Yo creo que se debería ahorrar tantas siglas, qué bueno que señalaba esto Federico. Lo que estamos viendo ahí es una derivación de lo que fue el Pacto por México, ¿no? Habría que proponerles que ya de una vez se pongan el gran paraguas de PPM, ¿no? El Partido del Pacto por México para que se ahorren todas estas confusiones. Yo creo que lo que estamos viendo con todos estos con todas estas cartas, renuncias, bajadas, subidas, pues es una consecuencia natural de las dificultades que la oposición tiene para definir un método que sea creíble y sobre todo para venderlo como un método distinto al de Morena, es decir, como el método nuestro es democrático, el de Morena es autoritario, allá el de Daso, acá la democracia y además, ¡ojo! la democracia con la sociedad civil, aunque cuando uno ve eventos como este reciente de la presentación del frente o del método o de las reglas, lo que ve es una sarta de lugares comunes, una comedia de equivocaciones, un festín de autoelogio, digo, basta ver a Marco Cortés, a Lito Moreno o a las representantes de la sociedad civil autonombradas, por ejemplo, una señora que busqué sus datos, una señora llamada Paulina, pues que ha sido dirigente de la Copa de México y que es más panista que muchos panistas seguramente, pero que se asume no sólo como representante de la sociedad civil, se presenta si dice las tres organizaciones que presido, sino que además se presenta con un punto de vista muy clasista como lo mejor de México, nosotros somos los mejores del país, llega un momento en que dice necesitamos para un nuevo gobierno y contra este autoritario los mejores perfiles técnicos y están atrás de mí y entonces uno voltea detrás de ella y ve la cara de Beatriz Paredes y de Vicente Fox, eso lo dice uno, bueno, seguramente los mejores perfiles técnicos, bueno, todo este tinglado que se está armando es para tratar de vender la idea de que del otro lado hay un proceso democrático cuando es sabido que mientras Xochitl Galvez deshojaba la margarita en un cerro de Tepatepec, una de las zonas más pobres del país, la decisión sobre su candidatura se tomaba en una casa de las lomas. Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves todo esto? Bueno, una de las imágenes también que más llamó la atención es en donde aparece Juanito en medio, ¿no? Que es Rafael Acosta, ¿se acuerdan de Juanito? Y por un lado Enrique de la Madrid y del otro lado Vicente Fox-Quesada, Juan Becerra Costa, ¿dificultad para encontrar método propio o incluso esencia y proyecto? Todo. Y esta foto que dices ahí que se ve claramente Juanito, yo no sé qué estaban hablando, pero viste que como que estaban diciendo algo, estaba Fox dirigiéndose a Enrique de la Madrid y en medio estaba Juanito ahí con su casca. Este, pues, ¿cómo se le llama? Esta cosa que se amarra aquí en la cabeza con su banda. Igual le estaba diciendo a Enrique de la Madrid a Vicente Fox, mira lo que acabo de adoptar, ¿no te gusta? No es una de esas, no sé, tragicómico, habría que reescribir algún capítulo de la tragicomedia mexicana, pues, Antier, ¿no? Ya nos decían sobre su frente amplio, uno que inmediatamente comenzó a reducirse, porque ya de amplio no tiene nada, es el frente reducido con la declinación, pues, de varios de los pocos cuadros que tienen, 24 horas después vemos este consejo consultivo ciudadano que se da cuenta que este frente de Ciudadanos no tiene nada, ya que privilegia intereses partidistas sobre los ciudadanos que tanto prometieron en un discurso, y me pregunto a ustedes, ¿a algunos les sorprende esto que está sucediendo con la oposición? Sí, o sea, sorprendente habría sido lo contrario, ¿no? Ingenuo, podría resultar pretender que la oposición en México haya avanzado y es que no ha aprendido nada de lo que sucede en el país, por ejemplo, cantan victoria frente a las inminentes derrotas, han perdido estados, curules, municipios, rápidamente el país se está pintando con los colores de morena, y esto responde que la ciudadanía que la ciudadanía encuentra en justo estos colores, lo opuesto al PAN, al PRI, al PRD, y a lo que representan en su colusión con poderes fácticos que son de lo más retrógrados, la oposición parece no haberse dado cuenta de que es oposición por mandato popular, y ante esta decisión continúa implementando los viejos métodos que ya no les sirven, pero esperan que les den resultado, como sucedía cuando ejercieron el poder político, y repiten el mismo error una y otra vez sufriendo resultados distintos, pero además lo hacen torpemente, cada vez más torpemente, con líderes edulcolorados, francamente impresentables, incapaces de poner de acuerdo a su propia militancia, pero pretenden unirse en coalición bajo la única premisa que tienen, y es que son enemigos comunes del enemigo particular que es la 4T, un movimiento que a diferencia suyo pues tiene gran fuerza ciudadana, porque ahí radica la fuerza de la cuarta transformación en la ciudadanía, y bueno, pues que espera el consejo consultivo también, o sea, que esperaba, pues una tracalada, es lo único que podía verse que les cometiera, del bloque de Claudio X, que no respetó pues un supuesto acuerdo, se trataría, pues ya lo decían aquí me parece, de un mini INE, y como al INE en su momento los dirigentes del PAN, del PRD, lo que hicieron cucharear, es el consejo consultivo, hay que decirlo, con una aplaudible y auténtica vocación democrática con la que buscaron construir una oposición sólida, necesaria, pues se dieron cuenta de que la oposición a Morena en los otros partidos de solidez no tiene nada, y esto nos lleva a su vez a confirmar una vez más lo que desde el 18 nos dimos cuenta, y es que para el 2024 la verdadera oposición estaría al interior del movimiento de la 4T, donde como proceso natural y esperado brincarían, o como están brincando, las mañas, las viejas, las malas dentro de algunos de sus miembros, pero entonces, pues depurar necesariamente un movimiento que para avanzar debe dejar a un lado pragmatismos que impliquen el contar con cuadros que están en el movimiento por intereses personales y dejar aquellos que tengan como prioridad los valores patrióticos que han llevado a millones de mexicanos a tener por primera vez en la historia contemporánea de nuestro país confianza en nuestros gobernantes, ya para acabar, o sea, la oposición mientras no tenga proyecto, me lo preguntabas Adriana, ¿qué les falta proyecto? Mientras no tenga proyecto, de ahí no puede surgir nada más, no puede avanzar, ya no hay discurso que pueda completar la maroma torpe además de sus dirigentes incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos y dignos representantes de quienes simpatizan con las organizaciones políticas que ellos mismos encabezan, gracias Juan B. Serra Costa, Federico Bonasso, esta declinación de alguien como Lili Tellez que si bien pues no pues era, no repuntaba quizá mucho pero era de las posibles aspirantes que tenía o que figuraba en las encuestas, ¿crees que afecta a la oposición o crees que hayan encontrado ya en alguien como Xochitl Gálvez o Santiago Krill la carta que por cierto daría a conocer el próximo lunes o martes el propio presidente López Obrador que hoy aseguró que tiene información ya y fidedigna de esos acuerdos de hasta arriba ¿cómo ves? ¿cómo afecta todo esto la oposición, Federico? ¿tu micrófono? Leía un comentario de César Pinera este politólogo cuyo análisis siempre me gusta mucho por claro y porque además para los que no estamos tan metidos en el chisme político diario y dependemos del dato y nos interesa un poquito más la conceptualización de lo que estamos viviendo en la cotidianidad política él ha hecho un seguimiento de la apuesta de la reacción la apuesta a la derecha de sus fórmulas y modelos en varias partes de nuestro continente latinoamericano bueno el caso de Vox en España es muy ilustrativo y cómo eso se estaría llevando a cabo en México porque es un movimiento mundial hay un recrudecimiento de la reacción contra cualquier idea progresista entendamos por progresismo no sólo ciertas reivindicaciones puntuales a las cuales se les pone hoy el mote de progresistas sino a a todas aquellas que tienen que ver con justicia con reivindicaciones de minorías discriminadas o minorías o no minorías las mujeres mismas o todos los segmentos de la población que han sido subordinados históricamente por los poderes fácticos y políticos y él comentaba que veía en la maniobra de Lili yo coincido una apuesta a futuro donde ella sería la figura lo que no pudo ser este Lozano lo que no pudieron ser otros la figura del bolsonarismo mexicano digamos del box vernáculo y en ese sentido estaría siendo una apuesta a mediano plazo inteligente también probablemente porque es una persona profundamente vanidosa y habrá visto que se están moviendo las fuerzas internas y habría una clara apuesta por Xochitl porque hemos visto un estallido de promoción de Xochitl que no debe ser para nada casual debe estar ligado a una estrategia y entonces ambos elementos deben haber esto es pura hipótesis y especulación pero suena coherente movido a Lili Telles a abandonar ese barco distanciarse y asumir este rol de ciudadana independiente lo cual es completamente falso porque que yo sepa sigue afiliada al partido acción nacional pero bueno eso no importa mientras uno le diga a la gente lo que es en la era de la posverdad donde el significado es violentado permanentemente como herramienta política pues una gran cantidad de posibles seguidores comprarán la idea de que ella pertenece y representa a la ciudadanía y creo que esa es la movida de Lili quizás le estamos otorgando una inteligencia política exagerada acaso fue una reacción más de la vanidad que es todo esto otro que estamos diciendo pero por lo pronto yo creo que ella es la cara más visible de esta reacción y podemos llamarla sin atrevernos a equivocarnos neofascista en versión mexicana es decir aquella que va a ir contra el movimiento LGTBI aquella que va que ya habla usa la terminología que se está homogeneizando en todo el continente de zurdos refiriéndose a la gente de pensamiento de izquierda es decir el pensamiento más reaccionario que es que trae una profunda convicción ideológica no sólo un plan económico que sería el de regresar a esta versión de libre mercado desenfrenada que produjo el fracaso neoliberal sino que trae esta pulsión ideológica muy muy fuerte con una agenda que convence a muchos miedosos es decir la humanidad se ha debatido desde hace muchos siglos entre conservadores y progresistas y los conservadores tienen muchísima fuerza porque hay muchísimas personas que manifiestan un terror al cambio al cambio del estatus quo al cambio a la pérdida de lo que ellos llaman las tradiciones y yo creo que Lili apuesta a ser la representante de ese miedo conservador y reaccionario Gracias Federico Bonasio Arturo Cano ¿Cómo ves si esta renuncia o esta declinación afecta a la oposición? ¿O decidieron incluso que no está repuntando alguien como Lili Telles y están optando por otras cartas? Bueno la afecta porque como dijo Julio no solamente se baja del camión sino desde abajo lo apedrea y echa gritos en fin fue una buena figura la que empleó Julio en lo que afecta a la oposición básicamente es en que descalifica en absoluto el método de esa elección como un método que deja la definición de la candidatura de la oposición en manos del dinero y en manos de los oligarcas del viejo régimen vaya hasta se dio el lujo de emplear la terminología del presidente para descalificar el método de la oposición entonces bueno pues esa declinación de Lili Telles más las que se sumen en estos en las horas que siguen porque seguramente yo creo que se bajarán aquellos que crean o que calculen que tampoco les alcanza participar en este proceso para garantizar una candidatura plurinominal y la declinación de los de las figuras o personalidades que habían aceptado participar como garantes del proceso opositor pues ya deja digamos tocado ya deja herido de un ala este este pajarito que quiere volar de del frente amplio de la mano de la declinación de Lili Telles aparece una promoción orgánica de Xochitl Galvez pero realmente con una potencia con una fuerza que en tres días le meten una cantidad de dinero para la promoción mediática y las pautas en redes sociales etcétera en este espacio yo comenté hace una o dos semanas que la primera vez que yo leí una referencia seria a la candidatura de Xochitl Galvez a la presidencia porque se la había mencionado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fue en una columna del Miami Herald de este periodista Andrés Oppenheimer que creo que no tiene una lectura fina de la política mexicana o de la grilla mexicana alguien de digamos de las alturas del poder de los que van a definir la candidatura de la oposición que son los patrocinadores los que van a financiar esa esa campaña pues alguien le dijo argumenta esto mira esta esta señora que cuya candidatura nos va a permitir desmontar o enfrentar una de las principales líneas de la narrativa de López Obrador que es que su posición es fifí aristocrática etcétera vamos a lanzar como candidata a una señora que viene de abajo que nació y creció bueno Oppenheimer que evidentemente no conoce a la señora Xochitl Galvez escribió incluso que una persona que creció en la absoluta pobreza lo cual es es una total total mentira pero pues eso es lo que están haciendo y se les desinfló ese globo llamado Lili Tellez no prendió lo suficiente quizá le afectó también empezar que empezó con este discurso francamente de ultraderecho de ultraderecha francamente bolsonarista ocupando este espacio que creía para exclusivo para sí mismo Eduardo Verástegui el espacio de la ultraderecha y entonces pues a inflar a Xochitl Galvez el anuncio de Lili Tellez por lo demás decía Julio hace un rato que era una voz como de Ricardo Monreal cuando se pone serio muy distinta a la de las intervenciones habituales de Lili Tellez a mí más bien me sonó como Josecita del Palacio de Hierro así de el departamento de perfumería porque bueno Lili Tellez es quien es es una contorna lectora de noticias y ese guión que acaba de leer se lo dieron lo leyeron ahora que nombre va a dar el presidente la próxima semana pues es probable que el de Xochitl Galvez porque ya acabo de ver una publicación de Jesús Ortega expresidente nacional del PRD en la que expresa todo su apoyo a la candidatura de Xochitl Galvez más allá de que si ya le echó la sal el chucho mayor pues hay que decir que es evidente que ya hay una decisión o que quizá tiene razón el presidente en que ya hay una decisión del lado opositor y que el proceso que anuncian el proceso que viene simplemente es para convalidar una decisión que quienes financian o van a financiar la campaña de la oposición pues ya tomaron gracias Arturo Cano Juan Becerra Costa tú cómo ves todo este tema si afecta la oposición esta esta declinación de Lili Tellez o estarán teniendo más éxito con alguien como Xochitl Galvez y pues incluso el presidente hoy también recordar sobre lo que habla Arturo Cano de esta de este despliegue mediático pues incluso anuncia hoy da una información respecto a que habría ya un acuerdo con el dueño del reforma respecto a este estos recursos que estarían ya recolectando Juan pues mira si le abre el paso de alguna manera a Xochitl Galvez que tiene más madera de política más conocimiento sobre cómo poder construir una candidatura que Lili Tellez no olvidemos que Lili Tellez ha confundido al Senado de la República con un set de televisión y a la arena política de nuestro país con un escenario ella es histriónica ella interpreta un papel que se ha construido y la vemos con estos rasgos que podrían llegar a sugerir pues una personalidad narcisista histriónica también rasgos estoy diciendo estoy diciendo que tenga este trastorno para poder determinar eso se necesita una serie de exámenes psicométricos y además entrevistas psiquiátricas psicológicas nada más digo que presenta rasgos que pudieran llegar a sugerir eso a través de su conducta de su discurso y hoy me parece que vimos un capítulo más de este personaje de Lili Tellez y para que haya llegado a emitir este comunicado que publicó esta mañana en el que dice muy este estilo histriónico que señalo que se baja de la contienda es que verdaderamente el pantano pues está ya demasiado rodado te parece muy breve Adriana mira no sé qué tan vigente sea esta declinación en unos días o en unas semanas no sé si se trate de algo definitivo puede ser tal vez un jalón de orejas que la senadora sea quienes la recibieron sabiendo quién era ya que le vaya a funcionar es otro tema no olvidemos de dónde viene cómo ha llegado a dónde está Lili Tellez este recordatorio además tendría que ir para todos no sólo para los partidos que recogen cascajo también para Morena que fue quien la llevó a su escaño al electorado que lo mandató y por ello pues si es bien importante para una causa más que para un partido pues el y hablo como ciudadano el que se logren mayorías calificadas que permitan avanzar en temas legislativos que den pie a su vez a transformaciones necesarias pero no nos compliquen los llamados estos sabotos masivos cuando nos ponen este tipo de cuadros que más que cuadros son pósters y que no merecen ser colocados en ningún puesto de representación pues lo que representan no es ni ciudadano ni popular y bueno pues aquí vemos un síntoma más de este triste caso del PRI del PAN y del PRD de donde hay que decirlo han surgido mujeres y hombres muy valiosos que han aportado bueno hoy no tiene la capacidad de contar con cuadros sus muros son muy débiles son de tabla roca son muros aparentes no soportan el peso de alguien que traiga proyecto lo estamos viendo gracias Juan Becerra Costa Federico Bonazo bueno no sé si quieran sobre este tema que hemos visto de este método de la oposición y de Lili Tellez de esta declinación si alguien quiera comentar algo adicional o pasamos al tema de las corcholatas de Morena que hemos visto que en estos últimos días solamente soltemos una lagrimita porque ya no tendremos a Lili Tellez en el escenario oye si igual y cabe Movimiento Ciudadano ya ves que ellos también recogen a los disidentes de todos los partidos políticos así surge Movimiento Ciudadano Convergencia se llamaba no Arturo anda buscando quien se pelea en su organización política no mira pues por eso Dante Delgado va a esperar sentado las definiciones de todas las demás fuerzas ellos van a definir su candidato presidencial hasta el 5 de diciembre oye ya podemos ver si hay salidas del lado de la 4T como se acomodan las cosas en la oposición pues ahí estará esa canasta cachabotos llamada Movimiento Ciudadano y calladitos oye calladitos aguas que ya van a gobernar a más ciudadanos que el PRI así como quiere la cosa sus cuadros fuertes se avienten porque ellos dijeron que para el 2024 no van son listos si en alguna entrevista me dijo Samuel García el gobernador de Nuevo León me dijo no yo para el 24 no yo me agarro un Tesla y recorro saben que no van a ganar que no hay manera en la que Morena pierda aguas para el 2030 Movimiento Ciudadano va a recoger cascajo y dentro del cascajo hay piezas valiosas hablando de cascajo de recoger cascajo ¿cómo ves a Adán? Federico a ver ¿Adán? Adán digo porque como posible ya no terminaba Adrián hablar de las corchonetas ahorita que Juan mencionó eso de recoger cascajo luego pensé en Adán no sé por qué una muy fuerte es difícil tener el corazón con la 4T pero si te aprietos metes a Federico no está bien yo no tengo problema yo lo dije creo que aquí mismo en Astillero la última vez que estuve que el gesto de Adán con López Doria contra Marcelo Ebrard me parecía después de la de la tragedia en la estación migratoria de Juárez me pareció un gesto terrible una señal política terrible de que estamos viendo una unidad muy muy hipócrita muy disfrazada muy contenida por el poder y la autoridad del presidente pero que es un elástico que está así de tenso en cualquier momento se rompe y Movimiento Ciudadano está con la red de pesca su disque identidad socialdemócrata que bueno la ha ido devaluando tendrían que darle una explicación a un público tal vez no demasiado exigente de cómo un partido que se dice socialdemócrata adoptaría por ejemplo a Lili Tellez volviendo al caso de esta ultraderechista con Tomás que es Lili Tellez lo de no no creo que Adán Augusto se queda en el movimiento yo siempre he especulado con el destino de Ebrard si llega a perder la interna morenista sería un candidato maravilloso para Movimiento Ciudadano si llega a haber alguna fricción que le dé una justificación política moral por llamarlo de alguna manera ante el público de la 4TA a Ebrard si se llegara a ver ya lo él está empezando con una denuncia permanente de que no hay piso parejo de que se están incrementando y es evidente para cualquiera que los gastos cada vez incrementan más en las pre-campañas que estamos atestiguando si ese elástico y esa molestia de Ebrard que soportó el gesto de Adán Augusto en la entrevista con López Dórigo que ha soportado un montón de otras cosas se rompe digo siempre especulo con lo mismo me va mal me regañan con esa especulación pero creo que que no la descartaría del todo en la política todo puede ocurrir y las sorpresas más grandes se han dado en todos los escenarios políticos de nuestro continente pero al parecer ya se le hizo tarde a Marcelo ¿no Federico? porque la oposición ya no lo esperó o sea ya cuando adelantan este método ya adelantan una definición de candidatura todas esas especulaciones y versiones que hubo de que esperarían una ruptura de la 4T porque esa es la única posibilidad de derrotar a la 4T en las urnas pero pues parece que ya no me refería yo Arturo a Movimiento Ciudadano no sí con la oposición Claudio X jamás iría ningún morenista pero el espacio este ambivalente hablando en términos de identidad política que es Movimiento Ciudadano podría ser digo hoy yo lo veo ya muy difícil ojalá que además el movimiento por el bien del país creo que el movimiento morenista se mantenga cohesionado la verdad es que es lo que yo desearía gracias Federico bueno ahora me voy me voy así ahora voy empiezo con Arturo Arturo empezamos con el tema de las corcholatas de estos aspirantes a la coordinación de los comités en defensa de la cuarta transformación que hemos estado viendo pues muchos recorridos es un movimiento muy intenso para mala fortuna de las corcholatas Adriana viene el mitin del sábado además que había dicho ahora que se está robando reflectores también pero si había dicho Claudia Sheinbaum que iba a ir creo que ya es la que recuerdo que había hecho alguna confirmación aunque el presidente en la mañanera si había hecho hincapié en que no iban a estar en el estrado o sea que estaban invitados todos pero como general como los demás entonces pero sí efectivamente pues este fin de semana que viene pues va a ser la celebración en grande pero pues hemos estado viendo no sé si vean algún enfrentamiento de pronto ya hay señalamientos en el caso de Marcelo Ebrard sobre los gastos sobre excesivos gastos o denuncia de roche de dinero Sheinbaum también ya respondió que no que no hay este este derroche Adán Augusto en un papelito no sé si vieron por ahí en una servilleta o en un papelito tenía ahí sus cuentas ¿no? de los tacos ¿no? los tacos y los tacos yo también llevaba guacamole salsa doble y me pusieron doble tortilla exactamente uno de los rasgos de este proceso que no quieren llamar precampañas porque legalmente precampañas puede haber hasta noviembre ha sido pues que evidentemente como ya decía Federico pues hay un montón de lana y creo que el que se lleva ahí las las palmas a ojo de buen cubero pues es Adán otra característica de la acción pública de Adán pues ha sido su labor de entidad a la que va a andar cachando disidencias o grupos del PRI sobre todo del PRI con los que se entiende muy bien quién sabe por qué razón y una más que pues sus eventos son los que desde mi punto de vista tienen más dificultades para lograr un entusiasmo auténtico de los de los asistentes en Claudia hemos visto en estos días pues la intención de realizar eventos en los que reafirme que ella va adelante o que sigue adelante en las en las encuestas y un discurso que enfatiza la cercanía con el presidente la cercanía con Andrés Manuel en el caso de de Marcelo pues sus asesores o sus estrategas le han recomendado hacer todas las cosas chuscas que estén a la mano para tener muchos tiktoks y piezas para las redes sociales para con el objetivo de ser más conocido de avanzar en los sectores de la población que puedan no conocerlo porque lo que está o lo que se va a disputar es una es una encuesta eso y las quejas sobre el proceso que además han marcado la la actuación de de Marcelo desde antes que comenzara este proceso o sea Marcelo ha elevado estas quejas incluso a denuncias ante la Fiscalía General de la República que han sido presentadas por por abogados este intachables de apellidos Esteba Regino algunos así de esos de esos este abogados muy muy probos y con una larga trayectoria de honestidad y pues de Ricardo Monreal he visto los Monreality que más ha hecho Ricardo y Noroña y Velasco bueno sí bueno Ricardo Monreal siempre hace eso ahora fue a ver a la Virgencita de Guadalupe y también como habitualmente hace cada vez que va a tomar una decisión política importante pues va ahí al con el señor de Plateros ahí a ver al Santo Nido de Atocha que está precisamente en Fresnillo su lugar de origen pero ahí hay mucho pues más allá de los recorridos muchos recursos no sé si económicos porque puede ser que gente esté donando su trabajo pero en el caso de Monreal y de Ebrard hay mucho trabajo ¿no? de en la parte digital de como el Monreality también Ebrard tiene esto de ¿cómo es comer con el carnal? o este Ebrard del gran carnal o no sé cómo le puso a una especie de episodio ahí culinario que no sé si lo que a mí me sorprende mucho es que con todos esos recursos digitales en el caso de Monreal y después de haber sido cinco años líder del Senado está empatado con Noronha en las encuestas eso sí me resulta sorpresivo ¿no? o digamos quizás es muy explicable o sea simplemente la figura de de Monreal no pega no prende no gusta a una buena parte de la población porque con todo eso con toda esa exposición de todos estos años siendo el líder del Senado de la República con la exposición mediática que ha tenido con lo que está haciendo ahora en redes ¿está empatado con Noronha? Claro gracias Arturo Juan Becerra Costa pues que ¿por dónde le entramos Adriana? porque este tema es muy amplio y aquí Arturo nos dio una excelente como siempre gran cronista crónica de los recorridos de las corcholatas sobre lo que decías hay un dato importante no sé si tuvieron la oportunidad de revisar el periódico El Universal esta mañana ¿lo pudieron ojear allá en casa? bueno la casa encuestadora Baudía y Márquez publicó en este periódico su más reciente encuesta sobre la preferencia de de la ciudadanía en cuanto a la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación y como muchas casas encuestadoras coloca en primer lugar y con amplia ventaja Claudia Sheinbaum me parece que está 12 puntos por arriba de Marcelo bueno Marcelo responde y critica esta casa encuestadora de no haber sido precisa en la elección del Estado de México ahí estamos viendo y bueno pues esta casa encuestadora déjenme que les diga que no publicó encuestas en el Estado de México no lo hizo si las llevó a cabo pero privadas no las dio a conocer justo porque el cliente que las encargó y que las pagó quiso que no fueran públicas y finalmente esta encuesta privada pues reflejó correctamente el resultado final a ver a dónde voy con esto qué deja ver me parece que desesperación esa que lleva al error a la pifia hoy fue esta acusación infundada que además se la aclararon ayer el reclamo a sus compañeros sobre presuntos derrotes la semana pasada fue decir que cerraría que crearía una dependencia nueva ¿cómo le dijo que le iba a llamar la Secretaría de la Transformación? de la Cuarta Transformación sí, exacto y que invitaría al hijo del presidente a encabezarlo y bueno ya vimos todo lo que pasó y lo que también pasó y no hemos hablado es que se supone que no puede dar ningún tipo de proyecto o anunciar que políticas y este tipo de cosas que hizo estaría incurriendo ahí en un delito electoral y hablando de piso parejo y de no romper las reglas y de los reclamos que un día se hace y otro día también parece que hemos dejado de pasar algo que es evidente si de romper acuerdos se trata me parece que Marcelo encabeza la lista y esto es el madruguente que hizo pasando por las porras en el Consejo Nacional o el torpe portazo que mandó a ser a Jake Paul hasta lo de hoy y lo que nos espera o sea si así está el inicio de los recorridos y las encuestadoras cada vez más registran una clara amplia y creciente preferencia por Claudia porque no solo es buen día también Roy Campos de la Cera en fin los profesionales no los sondeos youtuberos patitos las casas encuestadoras no quiero ver lo que nos espera para ese capítulo de este libro de Jorge Ibarguengoy titulado Los Relámpagos de Agosto y está bueno no sé ustedes qué opinan Federico Adrián Arturo está bueno porque permite ver a la ciudadanía quién es quién de qué están hechos de dónde vienen me parece muy inteligente el movimiento de sus líderes al haber construido esta metodología porque saca a relucir verdaderas motivaciones de los aspirantes y con ello deja ahí evidencia de quién antepone la causa y la unidad al proyecto y quién es capaz de torpedearlo todo para obtener al mero estilo del PRI el poder por el poder y vean nada más yo se lo dejo el comportamiento de las corcholatas dígame usted dígase usted mismo quién ataca pero qué tienes contra Marcelo Juan mira no pero no en estos días ha sucedido del War Room de Gutiérrez valió no te ha caído bien que en estos días ha ordeñado vacas justo oye este hizo ya entrado en ese tema Arturo en el Nikos de Clavería qué más hizo también pescó pero hizo lo que hizo Macri y el que le llevaba a Macri pues toda su estrategia publicitaria lo capturó haciendo otros candidatos pero tirando la red creo que la única que falta es ordeñando la vaca en el restaurante con los cocineros parecen copias de las fotografías las voy a buscar las voy a conseguir y a ver si el viernes las transmito así como ve usted las diferencias todos 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 de todos así bueno sí leíban el otro político hablando de esta estratega yo no lo he podido confirmar hablando de esta estratega de Macri de Macri de Macri sí sí habría que confirmar ese dato ¿no? de ver a Margo ¿qué creen a Marcelo esa lo que sí me llamó la atención es que el consiguier con todo y todo está muy fuera de forma ¿no? porque eso de no poder echar un saltito para bajar de la lancha yo él sí se borrugó ¿no? yo tuiteé hace poco que quién dirige su campaña si el enemigo me parece que es calamitosa decepcionante para quienes le otorgamos a Marcelo si no la la identidad política más acorde a lo que uno cree que debe ser la persona que continúe el liderazgo de López Obrador por lo menos una la escuela del viejo PRI inteligente moderado de Camacho o sea también López Obrador en su originalidad en su irreverencia ha replanteado lo que son los nutrientes del carisma lo que son los atractivos públicos y es muy difícil de imitar entonces aquellos que estén aconsejando a las corcholatas imitar demasiado al presidente me parece que van a fallar ahora yo hago unas encuestas aquí en mi colonia toda 4T con con la clase trabajadora con la gente que eventualmente está en la calle con el tema de la basura o bien el jardinero en fin y mucha gente tira precio por Ebrard me refiero no a una clase política no a una clase media sino también creo que tiene apoyo a una clase trabajadora hay que ver qué ocurre con las verdaderas encuestas yo creo que ninguna de las corcholatas está actuando como a uno le gustaría que actuara el representante de un movimiento que tiene que tener antes que otra cosa antes que pragmatismo político un ideario y una conducta moral que realmente logre distinguirlos de esa oposición yo creo que la confianza en que la 4T va a arrasar en el proceso del 24 permite ciertas cosas de forma política que abonan a la desilusión al desencanto de mucha ciudadanía que para la cual lo simbólico también tiene una importancia identitaria y dice bueno carajo esto es el viejo PRI estamos viendo las mismas prácticas corporativistas que no nos gustaba el acarreo pues de donde vienen Federico sería correcto Claudia viene de otro lado que no vienen del PRI que son claro Claudia viene de otro lado viene del ancho estudiantil yo la recuerdo poniendo barricadas cuando yo estudiaba en la fac de ciencias también con ella en el movimiento pero de los otros que esperabas es la metodología no solo que mamaron sino que implementaron correcto pero yo creo que eso causa un daño al movimiento esa liviandad con la que lo practican pero es necesario que la ciudadanía depure a través de su voto totalmente me parece que es muy inteligente de los líderes de Morena ¿tú qué opinas Federico el haberlos expuesto a esto para que resurja hacia la opinión pública quién es cada uno de ellos sí también hay prácticas en el presidente que a mí no me gustan lo tengo que decir abiertamente que tienen que ver con con cosas que yo creo que hay que cambiar en la política mexicana en la cultura en la costumbre política lo que pasa es que es un genio es un genio que lo que tú dices o sea ha ensamblado un modelo de competencia interna ahí está la opinión de Cepeda Patterson diciendo que detrás de esto también hay una movida de unidad en la cual se van a convertir los que pierdan no serán derrotados políticos irán al exilio político sino que seguirán formando parte del nuevo sexenio como coordinadores de bancadas en el parlamento ojalá que suceda eso por otro lado pero lo que tú dices de que hay una estrategia de exhibirlos me parece evidente también gracias Federico Arturo ¿cómo ves en este tema en las encuestas si se ha dicho mucho bueno hay faltan detalles por supuesto de conocer pero algunas de las revelaciones que han hecho sobre esta encuesta es que sería pues al público en general y también quizá aquí podrían justamente el bloque opositor viendo que no tiene oportunidad pues quizá impulsar que gane Marcelo Ebrard que es el que parece que tiene de pronto más simpatías del otro lado ¿cómo ves tú de cara a las encuestas de lo que está pasando? Pues es muy complicado que si es bien diseñada esta herramienta pues pueda prestarse a ese tipo de intervenciones como si podría ocurrir en una elección en urnas digamos donde la oposición podría mover ahí a sus cuadros para votar en las internas de otro partido yo respecto de las encuestas pues tengo quizá la postura que algunos de ustedes compartan en el sentido de que pues hay que ver muchas hay que ver qué tipo de encuesta fue hay que leer con mucha atención las preguntas que se hicieron en términos de la de la contienda de Morena pues Marcelo Ebrard al parecer insiste en que tiene que ser una sola pregunta la de a quién prefiere usted como como candidato de de la 4T mientras que del otro lado u otros aspirantes este e incluso dentro de la dirección del partido piensan que deben ser varias varias preguntas este que y asignarles distintos valores pues ese ese asunto todavía está en en veremos tienen que llegar a a un consenso si quieren que todos los aspirantes convaliden este la encuesta ya ya la la que hará el propio partido así como las espejos que resultarán de las casas encuestadoras que sean propuestas por los candidatos y entiendo que seleccionadas muy a lo 4T a través de una tómbola o de un de un sorteo gracias arturo juan becerra costa cómo ves tú este tema de las encuestas crees que una encuesta abierta pudiera favorecer digo las hay encuestas por supuesto ahorita que ya mencionabas pero si quizá se pudiera movilizar la oposición a los a los antilópez obradoristas quizá más pues o que más rechacen a Claudia Sheinbaum y podrían buscar que participaran para favorecer a Marcelo Ebrard o cómo ves tú todo este proceso de cara a las encuestas que ya son pues faltan semanas esto todo esto va caminando muy rápido rapidísimo va caminando Adriana no te podría responder esta pregunta mientras no tenga yo exactamente cuál va a ser la metodología de cómo se van a levantar estos instrumentos de medición porque depende de ello la capacidad operativa de personas que quisieran incidir en el resultado pues llevando ahí acarreados no sabemos bien cómo se va a llevar a cabo me parece que está en la ancha del comité de elecciones del partido Morena aunque lo que ha dicho Citlavia Hernández es que sí va a ser abierta al público y creo que eso cambia no de que va a ser abierta va a ser abierta pero cómo la van a levantar o sea van a ir a las casas a qué casas a qué zonas en qué lugar en qué barrio en qué pueblo si va a ser en Oaxaca en qué municipio entonces pues las personas que lleven a cargos tendrían que acudir a estas zonas pero además va a ser en domicilios va a ser en lugares públicos si es en domicilios lo veo muy complicado porque pues ni modo de que quienes la levanten que además va a ser un mini ejército cada uno de ellos porque van a ver representantes de absolutamente todos creo que ocho personas ¿no? más o menos son los que estarán en cada uno de los equipos levantando ese instrumento pues este si van y te tocan a tu puerta pues ni modo de andar cambiando de domicilio a las personas que sabes que van a votar con una intención determinada entonces va a ser va a ser muy muy complicado y aquí me parece que donde tiene que estar puesto el ojo es en el resultado y en la respuesta que a él van a tener las corcholatas que no ganen ¿cómo van a reaccionar? o sea si está el llamado a la unidad en el inicio del proceso de recorrido si vemos si vemos ya madruguetes golpes bajos acusaciones no quiero ver cuando salgan los resultados porque además firmaron el compromiso de que no se fue impugnar este resultado pero también otros compromisos se firmaron y yo no los veo respetándolos entonces pues me parece que ahí está uno de los grandes retos del partido Morena de sus partidos aliados de la cuarta transformación en cómo se va a recibir este resultado y cómo van a cerrar filas que tendría que ser con la o el ganador y quien quede como un candidato a la presidencia y relevo el presidente López Obrador en la defensa de la cuarta transformación ya veremos gracias conmigo creo que serían doce no ocho porque también llevarían representantes entiendo del partido verde y el partido del trabajo entonces eso también aplica para ellos Federico ¿con qué? ni los testigos de Jehová ya eran las personas para tocar a tu puerta ¿de qué pasó aquí un ejército? la palabra de la cuarta transformación le venimos a hacer unas preguntas gracias Gómez de Recosta Federico ¿cómo ves tú todo este tema de cara a las encuestas ya a unos días si se están respetando los acuerdos ¿lo ves complicado el panorama? sí ahora que Juan hacía este ejercicio de imaginación de cómo va a ser la realidad de las encuestas porque hasta ahora las hemos mantenido en el modelo abstracto a algunos les suena mejor que otros a mí de entrada me suena un método menos democrático que una dirección una elección directa de los militantes del partido Morena que es lo que cualquiera hubiera deseado yo creo unas internas morenistas con todas las de la ley con voto secreto contabilización del voto de todos los militantes porque va a haber sesgos inevitables ahora que Juan hacía este ejercicio claro ¿a dónde irán las encuestas las encuestadoras los sesgos a priori que van a llevar algunas de ellas las que defiendan porque entiendo que cada candidato lleva dos encuestadoras escoge dos con lo cual ahí sumamos lo que tú decías son seis candidatos son doce encuestadoras que después hay que hacer una encuesta de encuestas se puede dar a mucha confusión son doce pero van a sortear para que salgan cuatro no pero son los que acompañan también se supone que a los que van a encuestar son representantes de cada no dos yo entiendo que va a haber representantes pero digamos a nivel central revisando los cuestionarios la metodología no desde el momento que se preguntan va a haber representantes para ver que quien quien llene el acta la llene de acuerdo porque va a ser una encuesta con urna porque va a ser una encuesta con urna o sea se supone que van a a depostar una respuesta en fin pues no no ha quedado claro ahí lo que decía en qué va en qué colonia en qué barrio en qué pueblo porque ahí no hay ya hay herramientas estadísticas para lograr esas mismas herramientas pueden ser utilizadas para bien pueden ser utilizadas un premapa de preferencias puede ser utilizado para dirigir hacia allá las encuestas yo creo que eso va a dar pie a una a una interna a una pelea muy grande entre los dos que tienen posibilidades entre Marcelo y Claudia los otros quizás no querrán gastar recursos y energía política en dar esas luchas aunque Noronha tiene su coraje y tampoco se va a quedar callado ante cosas que no no le parezcan creo que eso eso va a ensuciar un poco todo el proceso y creo anticipar eso ojalá me equivoque gracias Federico ahora sí postrecito nos toca se nos queda un poco en el tintero de los temas que teníamos pendientes no sé si quieras abordarlo Arturo o qué postrecito te gustaría o con qué postrecito te gustaría cerrar esta mesa bueno yo nada más quisiera comentar que en el plano sindical este sexenio comenzó con muchas expectativas respecto de la presencia de nuevas figuras de nuevos dirigentes que reemplazarían a los viejos liderazgos eso sí muy del viejo régimen porque si en algún lugar hay liderazgos del antiguo régimen pues es en el ámbito del sector obrero del ámbito sindical surgieron ahí algunos líderes con olor a naftalina que sin embargo por ser aliados de la 4T se presentaron como la renovación como la oferta alguno hasta se presentaba a sí mismo como el nuevo Fidel Velázquez o el Fidel Velázquez de la nueva era pero Pedro Haces líder de la CATEM de la Confederación de Trabajadores de México ya ni recuerdo qué quiere decir las siglas pues ya parece que salió del paraíso llegó a tener una gran cantidad de contratos en la refinería Dos Bocas en la obra del Tren Maya en las obras del Istmo ya no está en ningún lado dejaron incluso de contestarle los teléfonos y pues por lo que he visto en sus publicaciones últimamente se la pasa entre Madrid y Washington pues gozando del mucho dinero que tiene pero pues no fue el reemplazo de los liderazgos sindicales hay ahí razones por investigar de cómo se da esa ruptura porque él incluso intentó hacer un partido político incluso ofreció sus servicios electorales en el Estado de México pero hasta donde tengo entendido el equipo de campaña de la maestra Relfina Gómez encabezado por Horacio Duarte no lo dejó subirse a ninguna cosa a ningún templete la campaña del Estado de México entonces pues una baja más en la 4T la de Pedro Aces Gracias Arturo Cano Juan Becerra Costa ¿con qué postrecito te gustaría cerrar? Pues rápidamente con el aprendizaje de estos mercenarios de Wagner que su pataleta duró mucho menos que una cualquier obra de Richard Wagner y que nos pone a revisar aquí la estrategia mediática con fines políticos y bueno pues todo parece indicado parece ser resultado de una estrategia de comunicación política creada desde el mismo Moscú en donde habrían simulado que se les revelaban unos mercenarios y que se dirigían a Moscú para desestabilizar la zona y en cuestión de horas se metieron al Huacal y ya no pasó nada creando con ello además una situación de tensión internacional que sí existió a lo que se le suma el pánico de la infodemia y de un cerco informativo entonces ya nada más ahí lo dejo como anécdota como detalle de esto que se veía y decían pues algunos medios de comunicación sobre todo en Estados Unidos que era el inicio de la debacle del gobierno de Vladimir Putin y termina más fortalecido que nunca ante un conflicto bélico no entre Rusia y Ucrania sino entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano no más para ponernos medios internacionales el día de hoy gracias Juan Becerra Costa Federico Bonazo ¿con qué te gustaría cerrar? ¿anuncio o algún tema que quieras abordar? aún te invito rápido primero agradecer otra vez que me inviten eventualmente aquí a esta mesa con Arturo para mí es un orgullo lo leo siempre estar aprendiendo en el mismo espacio sumero con él y con Juan es un honor para mí muy agradecido luego quisiera mencionar que hay avances en el caso Ayotzinapa o sea la captura de estos ocho militares que ya pondrían en prisión a doce elementos de las fuerzas castrenses un general entre ellos un coronel un capitán me parece que es un avance en un caso paradigmático de derechos humanos en México con un retroceso que es la renuncia o la salida de México definitiva del GIEI ante el rechazo de las fuerzas armadas de la Sedena de otorgar cierta documentación que la Sedena niega que existe y que el GIEI afirma que existe a pesar de ese encontronazo de esa desaveniencia que a todos los familiares para empezar de las víctimas de Ayotzinapa les causa muchísima molestia porque hay una confianza en el trabajo del GIEI vemos por otro lado que la comisión y la fiscalía la comisión especial del caso de Gencinas y la fiscalía están avanzando también han puesto en prisión a Ramírez que era este funcionario de la antigua FGR y creo que eso es tenemos que mantener un monitoreo ciudadano una alerta sobre un caso tan importante que tiene por el momento un par de buenas noticias gracias Federico Bonazzo y recordar que el GIEI tiene ya anunciado su salida desde hace algunas semanas dijo que el 31 de julio es ya la fecha de su salida definitiva y habrá que esperar también el informe de este grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa muchísimas gracias a los tres Arturo Cano Juan Becerra Costa Federico Bonazzo por dejarme compartir este espacio con ustedes y estamos en contacto Le robo unos segunditos solamente para decir que alguien que nos mira y de toda mi confianza acaba de confirmar el dato de este consultor Durán Barba el de Macri Es el de Macri sí y puedo decir que es muy posible que sí sea el consultor de Marcelo por el dato que voy a dar lo llevó hace unos años hace muchos años al CENTE a Elvester Gordillo uno de los hijos de Marta Sagún Viviriesca y como todos sabemos el ex canciller Ebrard sigue teniendo una relación muy cercana a la maestra Elvester Gordillo entonces por ahí vendría por ahí vendría la relación Ahí está el dato oye ya nada más para terminar no olvidar que ya el tribunal la sala superior del tribunal electoral determinó que Adán Augusto violó la ley electoral cuando era secretario de gobernación en este evento proselitista ustedes recordarán de Américo Villarreal en 2022 ya ya está la resolución ahí eso se le hace que se le compliquen todavía más las cosas sí, 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 sí lo recordamos de gracias Juan Becerra Costa Federico Bonasor Torocano muy buenas tardes nos vemos por aquí la próxima vez ¡Gracias! ¡Gracias!